César y Paula son una pareja de alicantinos preocupados por la violencia de género e indignados por los ataques a mujeres desprotegidas que se producen con demasiada frecuencia. Por eso han creado Seguras, una aplicación gratuita que ayuda a protegerse en la vuelta a casa. Lo que se trata es de ayudar a las mujeres a que lleguen seguras a casa y de que en cualquier caso puedan enviar un mensaje de alerta para evitar que sufran algún tipo de agresión. Tú le puedes decir a la aplicación que envíe cada 10 minutos, por ejemplo, tu ubicación a un contacto de confianza. Y eso se envía a través de e-mail o a través de un bot que se ha creado en la aplicación Telegram. Nosotros vimos el concurso contra la violencia de género y obviamente a mí como mujer y ciudadana me preocupó el tema. Entonces fue realmente, todo empezó así, una tarde en la piscina, venga vamos a decir ideas y así surgió la aplicación. Después con ayuda de su profesor hemos estado incluyendo más aspectos como el último que es el de la llegada a casa. Todo surgió en un concurso en la Universidad de Alicante sobre violencia machista. Después decidieron ampliarla con la ayuda del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad y del profesor Fernando Llopis. Hemos desarrollado una aplicación, una app para los móviles, en principio los móviles Android, aunque lo veremos también más adelante a los iPhone, que básicamente lo que intenta detectar es situaciones anómalas en el día a día. Es decir, cuando tú vuelves por ejemplo a casa por la noche, pues de alguna forma marcas un inicio de regreso a casa y marcas el tiempo que en principio vas a tardar y tu posición. Y esos mensajes le van llegando cada cierto tiempo a alguna persona, a algún contacto de confianza, que de alguna forma puede chequear que todo va bien. La aplicación es gratuita y está dirigida principalmente a mujeres para proporcionarles seguridad cuando vuelven solas a casa. Cada vez que salgo por la calle con mis amigas, siempre un WhatsApp de avísame cuando llegues a casa, foto en el ascensor. Y eso es real del día a día. Es verdad que vas por la calle y notas que gente te mira, te sigue, sobre todo por la noche. Entonces es una manera de sentirme un poco más segura. Y espero también que tanto padres y madres como el resto de personas también lo sientan así. Los últimos sucesos ocurridos impulsan nuevas ideas de protección en esta aplicación. Por ejemplo, que cuando una persona salga a correr, que si se sale de su recorrido o si tarda más de lo esperado, también se pueda enviar una alerta para evitar que pase algo malo. Es una protección social. Lo que nosotros pretendemos es ayudar a la sociedad y en concreto a las mujeres para que se acabe la violencia. Yo creo que lo que va a generar es, por una parte, disminuir esa sensación de inseguridad y, por otra parte, en caso de que existiera algún problema, pues rápidamente poder detectar que ese problema ha surgido y, por supuesto, proyectar la última localización de ese móvil donde lo tenemos. La aplicación ya está disponible en Google Play y en constante renovación. Cuenta con un test confidencial y con instrucciones sobre cómo actuar en los casos en que se sufra o se detecte violencia machista.